Más de 2.000 niños fueron separados de sus padres detenidos en la frontera. Este año el gobierno considera viable reunificar a unas 1,600 familias de inmigrantes que catalogó como elegibles dentro del plazo fijado para mañana jueves por un juez federal. Durante una audiencia en una corte de San Diego, California, el magistrado Danas Abrao, a cargo de la demanda colectiva entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, consideró que no ha habido un sistema para rastrear a padres e hijos tras ser separados en la frontera por la política de «tolerancia cero» contra la inmigración ilegal. Esas son las consecuencias que estamos viendo. Parece que hay un gran número de padres que no han sido contactados o que pudieron haber sido expulsados sin sus hijos, señaló Sabrao. De acuerdo a un documento ingresado en la corte por el gobierno federal, 463 padres indocumentados aprehendidos en la frontera ya no se encuentran en el país, y no se ha podido especificar cuántos de ellos fueron deportados y cuántos salieron de forma voluntaria. Sabrao manifestó que ello es una preocupante realidad que ha quedado en evidencia durante este litigio, a lo que se suma otro grupo de al menos 37 padres cuyo paradero es desconocido, de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno. El magistrado dio plazo hasta el jueves 26 de julio para que el gobierno reúna a padres indocumentados con más de 2,500 menores de entre 5 y 17 años de edad, aunque los abogados del gobierno han dicho que sólo 1,634 son elegibles para ello. Sara Fabian, abogada del Departamento de Justicia, DOJ, afirmó ayer que unos 1,000 de estos niños que se encontraban en custodia de autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE ya han sido entregados a sus padres o a algún otro familiar. Los 37 padres de los que se desconoce su paradero forman parte de los 914 casos que no califican para la reunificación antes del jueves, entre otras razones porque los progenitores han rechazado su derecho a la reunificación o porque cuentan con antecedentes criminales. Los abogados del gobierno dieron cuenta también de 463 padres inmigrantes que ya no están en el país, ya sea porque fueron deportados o salieron voluntariamente sin sus hijos. El juez solicitó que hoy miércoles el gobierno facilite una lista de estos individuos, y que se especifique a qué país fueron enviados, a fin de facilitar el reencuentro con sus hijos menores de edad. Según un informe del Departamento de Salud de Nueva York, DOH, aunque sean reunificados con sus padres, los efectos a largo plazo en los niños y sus familias serán permanentes y devastadores. ICE llega a Discoteca Latina en medio de la noche. 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Sector empresarial y económico de Texas Suena la alarma ante 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Tengo vergüenza, seguidora de Trump, que le deportaron su nuera 26 de julio de 2018 ¿Qué reloj deberías usar dependiendo de tu signo del Zodíaco? 23 de julio de 2018 ¿Por qué este mapa puede salvar a miles de inmigrantes? 26 de julio de 2018 6 estilos casuales de zapatos francos Sarto por menos de 30 dólares 23 de julio de 2018 Tenía su visa vencida y lo atraparon cuando La migra 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande ¿Qué? 23 de julio de 2018 Estos tres estados esperan deportar a 60,183 inmigrantes en 2018 26 de julio de 2018 Los mejores 7 test para adelgazar 24 de enero de 2018 ¿Cuáles son los tipos de trabajo en los que? Y se enfoca sus redadas 25 de julio de 2018 5 vestidos de quinceañera estilo princesa de Disney 18 de julio de 2018 El mensaje del director de Ustis a los adjudicadores de Green Cards 24 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!